Dificultad a tocar con manos juntas. Esto fundamentalmente tiene que ver con dos cosas. O no tienes claridad rítmica o desconoces el concepto detrás de lo que cada una de las manos debe tocar. Cuando el cerebro sabe específicamente la acción que cada mano debe hacer, es mucho más fácil luego intentar unirlas y que la polirritmia entre ellas funcione. Créeme que va a funcionar. Estaré compartiendo contigo algunos ejercicios que puedes hacer para mejorar tu coordinación de manos. Créeme que va a funcionar. Créeme que va a funcionar.